Soy Óscar Alonso Molina, me dedico al arte viniendo del mundo de las bellas artes. Me he adoptado por el lago de la crítica. Recuerdo un profesor que me decía siempre que la vida te va llevando a sitios donde se te ofrece una resistencia razonable. Y yo creo que la crítica al final me ha ofrecido una resistencia más baja que el propio mundo de la creación. En ese sentido también cabe decir que soy un poco un artista frustrado, lo que pasa es que tampoco me encuentro tanto. Me disfruto muchísimo en comisaría, en exposiciones, escribiendo textos, disfruto muchísimo. En general en contacto con los artistas soy incluso feliz. Estamos en el Museo ABC, donde tiene lugar durante un par de meses la segunda exposición del Ciclo de Conexiones, de la que me encargo. Me pidieron el comisariado de cuatro exposiciones. La anterior fue de Santiago Morilla, esta vez el invitado es Juan Carlos Bracho. Ha hecho un trabajo, como en todas y cada una de las exposiciones, a partir de la elección de dos obras. La primera tiene que ser una obra de la colección de la Fundación Santander, que cuenta en torno a mil piezas. Y la otra tiene que ser del Museo ABC, que cuenta en torno a un grueso de 200.000 piezas. Una vez que el artista ha elegido 200 piezas, va y tiene que realizar una tercera obra y a partir de ella desarrollar un proyecto. En esa labor estamos todo el equipo del museo, el comisario y el resultado se puede ver en estos días en el Museo ABC. La propuesta de Juan Carlos Bracho, el mensaje para Anabel, la exposición que nos ocupa, es una exposición no solamente que tiene una dimensión online, que va a participar muchísima gente de todo el mundo, creando una cadena alrededor del mundo con su participación. Tiene también una dimensión para gente mucho menos iniciada, en cuanto que, por un lado, recoge obras históricas y, por otro lado, yo creo que es la parte más bella, a nivel estético más sustanciosa de la exposición. Hay un par de vídeos bellísimos en el que ha elegido 100 obras de la colección Santander y otras 100 de la colección ABC y las ha hecho que se vayan fundiendo en un vídeo que dura nueve minutos, se van superponiendo las capas, hasta que se convierte en una imagen, hasta que alcanza una imagen abstracta. El movimiento tan fluido, el poder de vocación y las sensaciones que transmite el vídeo, yo creo que solamente por eso merece la pena que un visitante se levante de su casa, apague un momentito el televisor y se acerque por el museo. Anabel es una persona que existe realmente. Anabel es una amiga del artista, de Juan Carlos Bracho, a la cual él ofreció en su día un mandarle, durante una serie de días consecutivos, una fotografía suya que había fragmentado en diferentes archivos. Carlos nunca cumplió esa promesa, pero con esta exposición viene a cumplirla. La idea es que no solamente Anabel, que ya ha recibido los 45 fragmentos de la fotografía de Bracho, sino que todos los participantes del proyecto, todas las personas que se suscriban en nuestra página web, un mensaje para Anabel.com, puedan hacerse al cabo de 45 días con una obra nominal y numerada de Juan Carlos Bracho. Cuando después de tres años volvieron a ponerse en contacto por vía mail y Juan Carlos le dijo a Anabel, estoy preparando un proyecto que lleva tu nombre y en el que quiero cumplir de manera sobrada esta promesa, hubo una reacción muy bonita, tenemos el mensaje y además lo hemos publicado en el bonito catálogo que hemos hecho, que Anabel contestó, Carlos, es que siento como si me estuvieras pidiendo un matrimonio. ¡Gracias!